Sé que todos me veis como un tío que nunca os traicionaría, pero me duele decir esto. ¡Os he traicionado! Vale, quizás haya dramatizado un poquito, ¿eh? ¡Ey, qué pasa! Soy Guate Tomate. Y he vuelto. Y tengo una excusa muy buena, ¿vale? ¿Qué? No es mi culpa que no haya sido constante desde la última vez que dije que iba a ser constante. ¡Eh, eh! A ver, os comento. Yo creo que tengo una maldición. Es el Kahn que me está devolviendo lo que le dice a Benko, a Benko. Y la cosa es que todos mis ordenadores, eh, terminan muriendo. Y siempre mueren cuando decido ponerme a tope y ser constante en YouTube. El primero fue mi portátil. Yo tomé la decisión de empezar a ser constante en YouTube. Y creo que una semana o dos después de decidir eso, pasó esto. Tres, cuatro y cinco. ¡Olé! Sí, eh, bañé mi portátil en café. Y desde entonces odio el café. Que si me tomo algún café de vez en cuando, porque si no tomo un café por la mañana, no soy persona. Eh, sí. ¡Pero lo hago odiándolo! ¡Te odio! Y sobre todo me tomo el café lejitos de mi ordenador. He aprendido la lección por las malas. Cuando mi portátil se rompió, me puse muy triste. Sobre todo lo que más me dolía es que ya me había puesto a tope a subir vídeos. Había pillado incluso el ritmo y estaba igual. Y de repente, ¡pum! Me tiré café. Adiós, portátil. A ver, no murió del to. Sigue funcionando para lo mínimo. Rello para hacer algún TikTok o mirar el correo. Porque poco materia para grabar ya un gameplay o editar un vídeo de una hora, pues... ¡Peta! Así que dediqué mi tiempo a arreglar mi ordenador antiguo. Mi ordenador antiguo era mi ordenador... Antiguo. Era un ordenador de torre que yo tendría desde los 16 años y tengo 24, así que calculadlo. La cosa es que ese ordenador tenía problemas con la refrigeración, se sobrecalentaba, bla, bla, bla. Pero no tenía tan poco dinero como para comprarme un ordenador nuevo. La pobreza. Así que, bueno, me salía más barato simplemente comprar piececitas y intentar arreglar ese ordenador. Lo conseguí. Y entonces me vine muy arriba. Hice el vídeo de Odio el Café. Grabé y edité dos vídeos a la semana. A la vez que hacía los TikToks... Uff. Incluso subí dos episodios de Minecraft casi de seguido. Y me hacía gracia los comentarios esos de... ¿Qué es esto? ¿Otro episodio de Minecraft si no pasó de un mes? ¿Qué está pasando? Ja. Ja. Muy gracioso. Bueno, la cosa es que me vine tan arriba que incluso me abrí Twitch. Que por cierto, me gustaría dar las gracias a aquellas personas que estuvieron en mi primer directo. Jeje. Y todo iba bien. Hasta que me volvió a alcanzar la maldición de Minecraft. De un día para otro. Y sin previo aviso. La tarjeta gráfica de mi ordenador, eh... ¡Peto! Uff. Adiós, ordenador. Y bueno, me afectó bastante. Me había vuelto a pasar lo mismo que la otra vez. Me había vuelto a motivar. Estaba siendo constante. Estaba ahí ofreciéndoos contenido. Y puff. Me volvió a pasarlo a mí. Pero también es normal. O sea, tenía un ordenador muy antiguo. Con una gráfica un poco patata. Y le estaba exigiendo juegos a la vez que hacía Twitch. A la vez que estaba editando vídeos de una hora. Entiendo que haya explotado. Mi ordenador simplemente dijo... Eh... Estás tú que tiro yo todo esto. Ja. ¡Talue! Tengo que cancelar mi segundo directo y emocionalmente estaba un poco derrotado. De hecho, creo que se notó la calidad de mis TikToks. Porque precisamente no estaba aquí para echarme unas risas. Pero bueno, tiré pa'lante. Que de hecho, quiero agradecer a todo el mundo que me escribió por Instagram. Vuestras palabras bonitas me llegaron a la patata. No, pero en serio. O sea, me ayudaron mucho a seguir adelante. Pero bueno, esta segunda vez ya es diferente. Me ha dado tiempo a ahorrar un poco. Y me he comprado... Un nuevo ordenador. Yo os presento al... ¡Guate ordenador de la NASA! Este ordenador no trabaja en la NASA porque no quiere. Prefiere estar conmigo. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque estoy seguro que a más de uno, pues... Le importa poco los aspectos técnicos de mi ordenador. Para los que os interese, lo dejo en la descripción. Pero mirad esto. ¡Luces gamer! ¿Sabes que es un ordenador potente? Porque tiene luces gamer. Tiene las luces blancas porque me gusta así. Pero se le puede cambiar en diferentes colores. Estoy muy emocionada porque nunca en mi vida he tenido yo algo así como esto, pero... Obviamente no es el ordenador con más potencia del mercado. Me he comprado lo que me podía permitir. De hecho, por este gasto tan repentino, he dejado mi cuenta bancaria bajo mínimos. Mi cuenta está ahora mismo un poco como... ¡Ehhh! ¿Dónde está el dinero? ¡Aquí había dinero! Pero bueno, considero que lo he montado lo suficientemente potente sin pasarme aquí de dinero. ¿Cómo? Para que no me vuelva a pasar lo de un parón en YouTube porque se me explotan los ordenadores. Entonces sí, soy consciente de que no he cumplido mi palabra esta de que iba a ser constante en YouTube. Pero es que ¿qué queréis que haga? No tenía ordenador, ¿vale? Y bueno, para esto está un poco este vídeo. Para pedir perdón y para pedir que me deis una segunda oportunidad. O tercera. A partir de ahora voy a ser constante con los vídeos, ¿vale? No solamente con los shorts. Y volveré a empezar en Twitch. O sea, con mi segundo directo. O sea, casi el primero. Así que si me das esta oportunidad, me aseguraré de sacarte todas las sonrisas que pueda. ¡A la tercera va la vencida, hombre! Que sí, hombre, a la tercera va la vencida. Pero que ahora, habiendo desembolsado la pasta, no me vuelva a explotar el ordenador, joe. Es que no sé qué más puedo hacer. Pero bueno, a partir de hoy, Guate Tomate vuelve a YouTube. Espero que definitivamente, joe. Así que ya sabéis, si os suscribís, nos veremos en el próximo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!